Oye, no manches, neta, las mujeres tienen el baño más sucio que los hombres, güey. Neta, güey. Neta. Cállate, Gibran, te lo dejé limpio, güey. No es cierto. Gibran. Nomás levantaste la basura, pero, o sea, yo hablo de, levanté y de dos, de dos excusados había pipí. O sea, no le echan agua. Y el último no era. Y el último no era. Yo lo sé. Yo lo sé, pero el primero y el segundo. A mí me da pena que Angie escuche mi pipí. Sí, entonces siempre me voy al último porque ella siempre va al primero. ¿Por qué te da pena que yo te escuche? No sé, me da pena que escuches mi pipí. No mames. O sea, la Fer y la Galú no, pero... O sea, yo te puedo ver haciendo pipí. Ah, sí, claro, no. ¿Por qué te doy pena yo? No sé, me da pena que tú escuches mi pipí. ¿Por qué la niña? Así que escuché mi... Mi pipí, me da pena. Ok. Chingado. Angie, vente. Vamos a ver. Vamos a tirar esto más. No, 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 no hay nadie. ¿Qué bailas tan bonito como tú? ¿Qué más? ¿Qué más?